Creo que para nadie es un secreto que Xiaomi es la empresa más fuerte en la gama media Por esa razón, el día de hoy queremos hacerle una review al Xiaomi Redmi S2 Un celular que ha venido para quedarse como uno de los reyes de la gama media Así que sin más preámbulo, comencemos con este nuevo video Bueno, vamos a empezar como es debido con el unboxing de este producto Así que todos los que compren este dispositivo se encontrarán con los accesorios básicos en la caja En primer lugar, lo que encontramos es el terminal La primera impresión que me dio de este Xiaomi Redmi S2 es que es un terminal bastante grande Me causó bastante impresión y me gustó muchísimo que sus acabados fueran metálicos Adicionalmente, podemos encontrar dentro de la caja el cable y el cargador para el dispositivo En mi caso, me ha llegado un cargador con adaptador europeo Así que simplemente lo que tengo que conseguir es un acople para poderlo conectar a mi toma corriente Algo que también encontramos justo en la cajita o en el cartón donde viene el celular Es el manual de instrucciones Y este dispositivo viene con un protector, un cover en caucho Es totalmente transparente como lo vemos allí Y pues obviamente nos sirve para empezar a utilizar nuestro teléfono sin ningún riesgo Vamos ahora a hablar un poco del apartado estético de este dispositivo Sé que al principio del video les dije que el acabado era no acabado metálico Sin embargo, aunque parece metal, no es metal, sino plástico Aunque a simple vista podrás asegurar que es metal Y es que su construcción se siente muy sólida, con muy buenos acabados Y es tan liso como el metal Por esa razón, quien lo vea, podrá asegurar que el dispositivo está hecho de metal Algo que sobresale en el celular cuando lo ves en la parte de atrás Pues justamente es su doble cámara La cual está un poco superpuesta sobre la carcasa Y adicionalmente encontramos el sensor de huella en una posición que ya se ha vuelto bastante común Encontramos en un extremo del dispositivo El botón de encendido y apagado, que es el mismo de bloqueo Y también el botón de subir y de bajar volumen En el otro extremo encontramos el slot para las SD y para las nanoSIM En la parte superior encontramos el famoso sensor infrarrojo Que ya tienen los Xiaomi y el jack de 3.5 Y en la parte de abajo encontramos los altavoces y el conector En este caso no alcanza a integrar USB tipo C, sino el USB tipo B Este dispositivo integra nuevamente el famoso Snapdragon 625 Es un procesador bastante común, bastante confiable A pesar de que tiene ya dos años de haberse lanzado Adicionalmente incorpora 3 GB de memoria RAM Una GPU Adreno 506 Para poder tener una óptima resolución en videojuegos O bien una resolución moderada en videojuegos Y adicionalmente incluye Android Oreo 8.1 Con la capa de personalización MIUI 9.5 Y 32 GB de memoria interna Así que en conclusión el rendimiento de este dispositivo es bastante bueno Te permite correr aplicaciones pesadas Y lo vas a sentir con total fluidez a lo largo del día Una de las cosas más criticadas en este dispositivo es su pantalla Pero la verdad me parece que es sin fundamentos la crítica ¿Por qué razón? Bueno, porque en primer lugar hay que tener en cuenta el precio del dispositivo Es un dispositivo bastante económico y la pantalla es de 5.99 pulgadas Prácticamente 6 pulgadas La resolución es HD+, lo que para mi concepto es una resolución más que suficiente De 1440 x 720 píxeles La concentración es de 269 puntos por pulgadas Así que a no ser que ames el contenido en Full HD No notarás la diferencia Una de las cosas que podemos decir que sobresalen de este dispositivo por el precio es su cámara Y es que integra una cámara de 12 megapíxeles junto con otra de 5 megapíxeles Con un focal de 2.2 Lo que te permitirá hacer fotos en modo retrato con una muy buena calidad Además su cámara frontal es de 16 megapíxeles Y también tiene el modo retrato incluido Toda una cámara para selfies Aquí vemos una foto tomada en el modo retrato con la cámara delantera Acá podemos observar la resolución que tiene la cámara Es una resolución bastante buena Y adicionalmente el modo de retrato con la cámara trasera funciona bastante bien Es muy bueno en condiciones de buena luz Y la grabación de video también es en buena resolución Vemos que tiene buena estabilización Y en este caso en condiciones normales se ve bastante bien los colores La resolución Full HD y hasta 4K Finalmente aunque este dispositivo no incluye una super batería Como en el caso del Redmi 5 Plus Esta batería da más que suficiente para todo un día de carga Inclusive al final del día podrás tener entre un 15 y un 20% de carga Así que la verdad por un precio tan ajustado como el de este modelo Es más que suficiente la batería que incluye en él Bueno así que si te animas a comprar este dispositivo a un super precio de solo 129 dólares con 99 centavos Te invito a que visites la tienda de Gearbest Ellos hacen envíos a todo el mundo Es una empresa bastante seria Colombia, México, Perú, Estados Unidos A cualquier país del mundo llegan los envíos En mi caso acá en Colombia tardan aproximadamente entre 15 y 20 días hábiles en llegar Y todo ha llegado hasta ahora a la perfección Este dispositivo se encuentra en varios colores Lo tenemos en color gris, en color dorado Y en color de oro rosa En estos momentos está la promoción en el color gris y en el dorado Vamos a ver si en el de oro rosa también está la promoción con el 38% de descuento Así que es una excelente alternativa para hacerte a un buen celular de una gama media Con una calidad premium como siempre nos ofrece Xiaomi Si te preguntas cual es el enlace oficial de compra de este dispositivo Lo encontrarás en la descripción de este video Es el enlace oficial para que evites ser estafado Por otro lado si vives en Colombia También te tengo una excelente noticia Ya que conozco, tengo un contacto directo con una empresa que importa sus dispositivos Xiaomi A un precio muy muy ajustado Un excelente precio con lo mejor que tienen garantía aquí en Colombia Así que si vives aquí en Colombia Házmelo saber en los comentarios Si te interesa adquirir uno de estos dispositivos O déjame un mensaje interno por medio de mi fanpage de Facebook Que estará en la descripción Y con mucho gusto te daré el contacto y un cupón de descuento con esta empresa Así que no siendo más yo me despido Y no olvides que yo soy el Profe Jorge Y aprender es gratis